Será Fernando Belauzarán, vocero del Frente Cívico Nacional. Fernando, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Encantado de estar contigo. Encantados. Muchas gracias, Fernando. Gracias por recibir nuestro enlace. Tú, como vocero del Frente Cívico Nacional, fuiste convocante de la Marea Rosa, una Marea Rosa que se hizo presente este fin de semana. ¿Cómo les fue? Platícame. No, no, fue excelente. La verdad es que rebastaron nuestras expectativas. Quisieron atemorizar a las personas. Hubo una guerra sucia, la vimos todos. El presidente puso a su grupo de choque, que es la coordinadora, para tratar de sabotear el evento. Incluso el gobierno federal les otorgó la mitad de la plaza cuando ya nosotros teníamos el permiso de ocupar toda. Entonces, pues fue evidentemente una provocación. Creo que apostaron a que íbamos a cancelar el evento. Pero literalmente la marea se convirtió en tsunami y prácticamente tuvimos toda la plaza. Hubo algunos puntos donde finalmente tenían sus casas de campaña, una cosa, sí, pero muy pequeños. Pero ve las imágenes. Había muchísimo más gente fuera del choca lo que dentro. No pudieron entrar a la plaza. La mayoría. Estamos hablando de un millón de capitalinos agolpados ahí. Todos muy entusiastas. Y bueno, ha sido el evento de la María Rosa con mayor convocatoria. Y eso que nos ha ido muy bien en las otras tres manifestaciones. Entonces estamos muy contentos, muy optimistas. Y pues sabemos lo que nos estamos jugando. Ni más ni menos que la democracia. Y creo que eso es el sentimiento de los ciudadanos. Por eso abarrotaron el centro histórico de la Ciudad de México. Y no solo eso. También en 102 ciudades más hubo movilizaciones muy importantes, históricas, trascendentes. Por supuesto, había militantes y simpatizantes de los tres partidos de la Alianza, del PAN, del PRI, del PRD. Pero la inmensa mayoría eran ciudadanos sin partido que están dispuestos a defender la República, que quieren un país con Estado de Derecho, que no quieren ver más la entrega del país al crimen. Hoy nada más hay que ver el reportaje hoy del Financial Times hablando de lo bien que le ha ido a los cárteles de la droga en este sexenio. Claro, si les va tan bien, pues con razón la población vive en la zozobra en cada vez más lugares de la República. Y todo eso lo vamos a rescatar los ciudadanos. Y este es el momento. Tenemos una oportunidad el 2 de junio. ¿Quién sabe si tengamos otra después? Porque otros seis años de acoso a las instituciones democráticas quizás nos regresen al tiempo del viejo régimen en donde el gobierno organizaba y decidía quién ganaba y quién no. Fernando, atendiendo un poco el tema de los números, del nivel de convocatoria, pues señalan, y lo hemos escuchado desde el mismo día del evento, que se hablaba de una convocatoria de alrededor de un millón de asistentes. Sin embargo, en paralelo, las autoridades capitalinas han señalado que ellos tienen otros datos. Les vamos a dar un abaco para que aprendan a contar. Martí Batres siempre multiplica por 20 los actos de Claudia Sheinbaum y el oficialismo y divide por 10 o 15 los datos de la disidencia. ¿Quiénes son? Es obvio que... Mira, para decirte que en la primera marcha, que fue impresionante, cuando José Woldemar terminó de hablar en el monumento a la revolución, no había salido ni la mitad del ángel de la independencia y calculó 12 mil personas, ¿no? Ese es el grado de confiabilidad que tiene Martí Batres. Es un gobierno evidentemente faccioso e, insisto, hicieron algo completamente ilegal. Tres semanas antes nos habían dado la plancha completa y un día antes le dicen que... Acuerdan, y no solo eso. Los mismos líderes de la CENTE dan cuenta de que les hablaron de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública para pedirles que no levantaran el plantón. Es decir, hubo un intento explícito de sabotaje al evento, pero fíjate que de manera pacífica, de manera cívica, hicimos este evento y dimos una lección de civismo a todo el país, porque en un México polarizado desde el poder pudimos convivir en una misma plaza quienes coinciden y un sector que no coincide y se les trató con respeto y obviamente se ocuparon todos los espacios que se pudieron en eso, pero en todo momento de manera pacífica, sin violencia, respetando, ¿no? Y creo que los ciudadanos dieron un ejemplo de civismo y no se salieron con la suya, ni el grupo pequeño, el grupo de choque que hizo sabotear el evento, ni quienes quisieron, bueno, hasta nos quisieron imponer la vestimenta a los ciudadanos y les dañó el tiro por la culata, pues no les van a decir... Exacto, bueno, imagínate, hace tres años te acordarás tú del Partido Fuerza por México. Así es. Y los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido. Bueno, la autoridad no tiene facultades para decirle a los ciudadanos cómo vestir y los ciudadanos podemos vestir como queramos porque no hay ningún lugar de la ley o de la Constitución que nos diga cómo debemos de vestir en una manifestación. Entonces, pues fue el absurdo. Pero todas esas cosas, lo único que hicieron fue molestar más a la ciudadanía y decir hoy. Por eso es que se desbordó completamente, la convocatoria se desbordó. Tú ves las fotos, yo estaba en el templete, no se veía el fin en 20 de noviembre. Ya no podía entrar la gente en 20 de noviembre, no podía entrar la gente por 16 de septiembre, no podía entrar la gente por Francisco Ibadero, no podía entrar la gente por 5 de mayo. Eso fue, la verdad estaba repleto de ciudadanos que saben perfectamente lo que está en juego y que han decidido dar toda su fuerza a favor de la opción que puede tener el autoritarismo, no como un cheque en blanco, porque lo que hace la ciudadanía no es extender cheques en blanco, sino hacer compromisos públicos. Y Xochitl Galvez y Santiago Taboada, a nombre de los candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México, se comprometieron a una agenda ciudadana para profundizar la república, para democratizar el país, para garantizar justicia, etc. Entonces, eso nos llena de optimismo de aquí al 2 de junio. Una convocatoria, una marea rosa, Fernando, que se unió, y yo creo que centró el tema o el mensaje primordial en el voto útil. Sí, claro. La única persona que puede derrotar al oficialismo es Xochitl Galvez. Entonces, un voto por MC es un voto tirado a la basura. Y seguirán con esta dinámica, como lo han manifestado desde el principio. El asunto verá acompañado entonces la expresión de propuestas de Xochitl Galvez. Y aquí viene y se cruza un tema que yo creo que tú ya también, Fernando, dejaste muy claro en unas declaraciones, me parece, de la semana pasada, en donde abordabas el tema de la neutralidad o no de esta marea rosa, de este movimiento. Mira, nunca la marea rosa fue neutral, siempre fuimos resistencia. ¿Resistencia frente a qué? A la restauración autoritaria que no la estamos interpretando. Es explícita. El presidente sí planteó y está planteando lo que le llama plan C, la desaparición del INE, y quiere tener consejeros controlados por el poder político. Igual quiere someter a la Suprema Corte. Bueno, ya vimos la primera ministra designada por Dedazo, que es una militante clara y absoluta de Morena, y una obediente empleada del presidente. Lo estamos viendo. Quiere regresar a las épocas del monarca sexenal, aunque creo que es evidente que tiene, además, intenciones de que prevalezca un maximato en el próximo gobierno. Eso es evidente, y la marea rosa nació como resistencia a eso. Entonces, si todo eso se va a jugar en las urnas, si lo que se va a jugar en las urnas es democracia o dictadura, ¿cómo no tomar partido por la democracia? Y entonces, una consecuencia lógica de nuestra lucha, de nuestras causas, es apoyar a aquella persona que se compromete con la democracia y puede derrotar al régimen corrupto y autoritario que se quiere quedar por los años. Porque, ¿qué es el plan C? El plan C es una reforma desde el poder para modificar las reglas de la distribución del poder a favor del grupo del poder para permanecer en el poder. Entonces, así de claro es, y por lo tanto, la lucha de generaciones en México que fue por la democracia no puede ser en vano. Estos llegan al poder gracias a las reformas democráticas. Sin estas, nunca hubieran estado ahí. Pero ya que llegan al poder, les estorba la democracia y son como aquel que se sube hasta arriba en el techo y ya que llegó al techo, avienta la escalera para que nadie más pueda volver a hacerlo. Eso es lo que está sucediendo hoy, eso es lo que está en juego y los ciudadanos lo tienen muy claro. Por eso se movilizaron masivamente en 103 ciudades, incluso algunas de ellas en el extranjero, porque los mexicanos que entienden lo que costó construir la democracia, lograr que, por supuesto, es una democracia imperfecta, una democracia que debe de mejorarse, debe de superarse, pero no tirar al niño con el agua sucia y regresar al régimen monocolor de una sola voluntad. Es Fernando Belauzarán, él es vocero del Frente Cívico Nacional, él es convocante de La Marea Rosa y, por supuesto, que está en cabina de Cadena Azul Radio. No, de ninguna manera, que se cumplan la ley. Nosotros sí le decimos a Guadalupe, como gritaba la gente, Guadalupe Tadei, la ley sí es la ley, que apliquen la ley. Ahí estuvieron los candidatos y lo que dice la ley es que los gastos que ahí se usaron, que es sobre todo la producción, la producción pues tiene que contar en los gastos de campaña, si no hay ningún problema. Lo único que pedimos es que, así como es rigurosa con los ciudadanos cuando hacemos esto, esto sería como una donación en especie, así está en la ley, pues que lo haga también con el gobierno que hace campaña. Es decir, López Obrador usa todas las mañaneras para hacer campaña a favor de Claudia Sheinbaum y en contra de la oposición. Incluso no hay un delincuente electoral más recurrente que el presidente. Ha tenido más de 50 veces que le han llamado la atención, lo han reconvenido, le han bajado más de 30 mañaneras, etcétera. Y él sigue, tenemos dos certezas, mañana sale el sol y mañana el presidente va a violar la constitución para hacer campaña por su candidata. Bueno, él no hace caso a las condenaciones, a nada, pero que le cuenten los gastos de campaña también. Eso sería lo correcto, además son recursos públicos. Es un delito, pero esos recursos públicos se están usando a favor de una campaña, pues que también los fiscalice la autoridad, que sea pareja. Porque nosotros dijimos, el INE no se toca y seguimos defendiendo el INE a pesar de que la presidenta ya no es ni de cerca lo que a Lorenzo Córdova, no importa. La institución es importante. Pero ahora le toca al INE, por su responsabilidad constitucional, hacer valer la ley para todos, para todos. Y eso incluye al presidente de la República, que no les tiemblen las patitas, que hagan que la ley valga para todos, porque la ley sí es la ley. Fernando Belauzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, convocante de la Marea Rosa. Fernando, tú ya estuviste ahí en el evento del Zócalo este fin de semana, has dado seguimiento, nos queda claro a todo el proceso político-electoral de escala federal. ¿Cuál es el pulso? ¿Qué es lo que va a suceder desde tu perspectiva de aquí al cierre de las campañas y evidentemente el día de la elección? Bueno, la siguiente marcha es de tu casa a las urnas. Y ahí esperamos que la Marea Rosa otra vez como tsunami inunde las urnas. Y si el voto libre es más grande que el voto comprado, Xochitl va a ganar la elección. Por eso yo les digo, si tú votas, Xochitl va a ganar. Lo que necesitamos es eso. Mira, ¿cuál es el techo del voto de Claudia Sheinbaum? No va a tener los 30 millones de votos que tuvo López Obrador, ni de cerca. Sí es cierto que coaccionan con los programas sociales. Nosotros no tenemos problema con los programas sociales, pero sí que los usen como mecanismo de intimidación, coacción o del voto, como lo están haciendo los estos siervos de la nación, que eran promotores de López Obrador en 2018. Nada más les cambiaron el nombre del chalequito para que condicionen los programas sociales. Nosotros qué bueno que hay programas sociales, los vamos a mejorar, pero los están usando como mecanismo de coacción y eso está mal. Pero con todo y eso, el desgaste de este gobierno, etcétera, no hay manera que Claudia Sheinbaum tenga los 30 millones de votos que tuvo López Obrador en 2018. Grandes sectores que lo apoyaron en eso porque están desengañados y quieren votar ahora por el remedio, digamos. Y entonces, frente a eso, si vota el 65% del padrón, Xochitl Galvez tiene todas las posibilidades de ganar. Por eso el gobierno, desde el gobierno, usan una estrategia doble desde el justicialismo. Por un lado, te quieren decir que la elección ya está decidida, que el arroz ya está cocido. Dice la candidata oficial que la elección es un trámite. Eso no lo había dicho ni López Portillo cuando era el único candidato en la boleta en 1976. Ni ellos se atrevieron a decirlo con ese cinismo. Bueno, en la Rusia de Putin quizás la elección sea trámite, pero en México deciden los ciudadanos. Pero quieren desalentar la participación diciendo que para qué vota si ya se decidió. Eso, por un lado, para bajar la participación. Y por el otro, quieren mentir diciendo que la batalla es por el segundo lugar para dividir el voto del oposición. Pero yo te voy a decir, los ciudadanos no los van a engañar. A los ciudadanos no los van a engañar. Así como no los amedrentaron, ni se vio ahora el domingo, tampoco los van a engañar. Y estoy convencido que van a ir masivamente a las urnas y van a ejercer el voto útil a favor de Xochitl Galvez, a favor de Santiago Taboada y a favor de los demás candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Es Fernando Belauzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, convocante de la Marea Rosa y, bueno, también, evidentemente, uno de los personajes cuyas opiniones han estado dominando el escenario político electoral. Fernando, nos escuchamos pronto, ¿no? Daremos seguimiento a lo que sucede y contamos de nuevo con tu participación. Muchas gracias. No, gracias a ti. Quedo a tus órdenes. Es un placer. Un fuerte abrazo a todos.